¡Hola, hola espátanos! Bueno, estamos en la tienda de temas No vamos a gastar, sino que nos vamos a llevar temas por la patilla En concreto un tema que es el de Sonic, ¿vale? Entonces, entráis en la tienda y veréis que hay una carpeta dedicada a Sonic Bueno, pues accedemos allá Esto ya sabéis que lleva su proceso Va todo con la calma Está cargando Algún día, si eso, pues terminará de cargar ¡Madre mía! Sí que se lo toma con calma Muy bien, ¿vale? Y tenemos como gratuito el tema del 25 aniversario Si no recuerdo mal, este tema está gratuito también en la americana, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos en Europa Serie Sonic, tema 25 aniversario No sé, la verdad, cuándo activaron este tema gratuito ¿Por qué? ¿Por qué me molestan cuando estoy grabando? No sé cuándo han activado Pero bueno, nosotros no nos hemos dado cuenta ahora Así que lo podéis descargar, ¿vale? Entonces es este tema que estáis viendo en pantalla Le damos a descargar Oye, a las cosas gratis no hay que hacerle ascos nunca Ya sabéis, todo lo gratis mola Es mi grito de guerra, ¿vale? Así que estamos descargando Ya está entrando Y merecen la pena estas cosas, ¿no? Siempre que son cositas gratis y tal Pues oye Además que el tema seguro que está bastante chulo Es del 25 aniversario Así que seguro que mola Está bajando Con toda la calma del mundo, como siempre Venga internet, que te lo he dado todo pa' ti ¡Todo pa' ti! Pues nada Cinco minutos de vídeo va a ser por internese ¿Cómo va Halloween? ¿Se han dado algún susto? ¡Chan, chan, chan! ¡Ay! Yo el susto no me lo he llevado Me he llevado una alegría Todo lo gratis me mola Vale, a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pongo esto muy alto porque si no Nintendo es un poco puntillosa con sus cosas Muy bien, ¿vale? Para que veáis Aquí nos pone serie tal, tal, tal Y 30 bloques y gratis Así que por fin vamos a descargar tema ¡Ay! ¡Qué jartura! Muchas gracias de nada a ti Bien, descargando tema ¡Vamos! ¡Ya falta menos! ¡Ya falta menos! Para verlo en acción A ver si mola va Vale, ahora vamos a salir a la tienda Le damos atrás Atrás Vamos a ver Serie Sonic 25 aniversario Bueno Oye, 1991 98 Ahí tenemos el de Sonic Boom Bueno En la parte de abajo Pues pone eso 25 aniversario Y ya está Vamos a ver las carpetas Mira las carpetas Mira las carpetas también 25 aniversario A ver Vale Ahí tenéis la carpetita A ver A ver si esto hace algún sonido o algo ¿Sí? ¡Titín! Mola No está mal Vamos a ver Ahora cuando podamos A ver A ver al salir Si hace algún sonido Sí Sí hace ¡Pshuu! ¡Pshuu! Vale Cerramos la consola La abrimos Pues sí, oye Hace soniditos, ¿eh? Pues está bien Está mejor que los que dan En My Nintendo ¿Sabes? De estos que te cuestan 200 puntacos Pues nada Espaltanos Espero que os haya Resultado interesante Ya os digo En América Creo que ya hace bastante Que estaba Y en Europa Pues no sé Desde cuándo Pero bueno Os dejo esto Por si acaso Lo acaban de poner Pues oye Que no os quedéis sin él ¿Vale? Que mola bastante Así que nada Espaltanos Nos vemos por las redes sociales Y todo eso Y haced caso a Espaltino Que os tiene que decir algo Bye bye ¡Ostria, ostria, espaltanos! Pero casi con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah ¡Wajaja, wajaja, wajaja!